¡Bienvenidas al mundo de la Sour Generation! ¡Son hermosas! Unas nuevas amigas para compartir juntas grandes historias en la escuela, en el establo, en la heladería, en la veterinaria o simplemente para dar un buen paseo. Y por supuesto, nunca puede faltar un gran peinado. Con la Sour Generation tienes un mundo increíble por descubrir. ¡Vamos a la playa! ¡Es hora de estrenar las nuevas gafas de sol! ¿Listas para un hermoso día al aire libre? En el establo tenemos todo lo que necesitamos para cuidar a nuestros caballos. ¡Me encanta peinarlo! Montura colocada, jinetes preparadas. ¡Todo listo para salir a cabalgar! ¡Hay tantas amigas! Todas ellas son diferentes y cada una tiene algo especial. Siempre vestidas a la moda y con accesorios para cambiar. ¡Bienvenida al mundo de Our Generation! ¡Seremos amigas inseparables!